chicas como están espero se encuentren muy bien y hoy vengo de nuevo con un videito más para ustedes utilizando este cover de la marca o ley algo así este se los voy a dejar en la caja de información bien el nombre chicas y pues como ven aquí ya tenía preparada mi uña para hacer las uñitas y puse tips y tengo aquí brillito de la uña natural porque estas son uñas nada más de presentación para ustedes chicas me las voy a retirar estas uñitas después me duran como un día nada más y pues mientras me las voy a dejar para lucir nada más esa manita discúlpenme mi tos chicas es quedando un poquito malita de mi alergia ya saben ustedes todas las que me conocen que siempre me enfermo mucho de la garganta o de la gripe pero es por alergias nada más como ven estoy poniendo el cover este así barridito nada más para que este pues se tape la zona de la cama de la uña porque vamos a hacer un french y como vieron ustedes el tema aquí es un french colorido un french veraniego y vamos a salirnos un poquito de la zona de confort de un french típico blanco entonces lo vamos a hacer un poquito más larguito el french y con color con colorcitos va a ser blanco pero con colorcito para que se vea un poquito más divertido y que no sea el típico clásico french y traerlo en verano un poquito más colorido voy a estar haciendo las uñitas con el acrílico clear y el acrílico que yo utilizo es de la marca rose yo lo compro en estados unidos es una una marca que pues me ha salido muy muy buena a mí estoy muy contenta con ella con esta marca y pues espero pues ustedes la quieren adquirir este pues así se llama el nombre de la marca rose igualmente el acrílico lo compro ahí mismo y pues como ven este solamente estoy tratando de rellenar la uña de la mitad de la cama de la uña natural hacia la punta porque pues de la del lado de la de la cutícula ya puse el cover color rosadito y ahora voy a estar utilizando esta lima 100 100 que es este de la marca fantasy name salen muy buenas estas limas chicas yo se los recomiendo duran bastante o yo no sé si soy yo la que les doy mucha durabilidad pero yo hago uñas diario chicas y estos mismos me duran muchísimo muchísimo aparte de que este pues a mí no me gusta trabajar con una lima con demasiado filo pues tal vez por eso yo le le doy mucha vida a las a las limas aquí voy a estar estoy utilizando mi piel y si ustedes quieren saber un poquito más chicas nuevas que no han visto el vídeo de midril por aquí abajo en la caja de información de este vídeo les estoy dejando los links tanto de los productos como de midril y también este de mis pinceles por si gustan pasar a verlo esos vídeos están aquí abajo en la caja de descripción si eres nueva y andas por aquí chica no te olvides de suscribirte darle clic al botoncito rojo donde dice suscribirte y a un ladito hasta una campanita denle clic a la campanita para que les aparezcan las notificaciones de que yo estoy subiendo un vídeo nuevo y si es que no te aparece la notificación aunque le aplastan que le picaste la ala ala a la campanita perdón este pues búscame cualquier día de la semana en especial por ejemplo hoy martes lunes el viernes pero cualquier día de la semana yo estaré subiendo así es que si ustedes se gustan pasar por mi canal cualquier día de la semana este voy a hacer el esfuerzo de especialmente los viernes estar subiendo un vídeo y si ustedes ven que el viernes hay más vídeos pues es que ya en la semana estuve subiendo más vídeos vamos a continuar con el diseño porque ya me está ganando si vieron estoy realizando un french pero no es el clásico french con la sonrisa pues redondita nada más sino que es como en diagonal pero redondeada o sea nos subimos más de la parte de afuera del dedito nos subimos un poquito más arriba y luego nos vamos yendo hacia el área normal del french para delinearlo y lo vamos a estar delineando con un pincel húmedo con acetona pero que no esté escurriendo el pincel solamente que esté un poco húmedo vamos a estar utilizando estos colores que son este en amarillo anaranjado verde y rosa y son colores neones y vamos a estar haciendo unas líneas solamente como ustedes se les venga a la mente líneas cruzadas pero que tengan esos 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 colorcitos yo aquí estoy poniendo este en diferentes formas las líneas formando triángulos y cruzando las como les comento eso ya es decisión de ustedes chicas como quieran hacer su diseñito yo aquí lo estoy haciendo así como les comento y este en particular este color verde me encanta miren cómo se ve bien bien resalta muchísimo me encanta y estoy poniendo también el naranja y el amarillito así cruzaditos aquí como que sentí que me faltó un color y voy a estar poniendo este color menta que siento que pues no le va muy bien porque están más fuertes los demás colores pero aún así me gustó cómo se mira en el área del french estoy delineando una línea en rosa nada más así no crean que va tiene que ir exactamente dónde va la línea del french pero sí que se vea este en la misma dirección y de regreso de arriba hacia abajo voy a hacer con la verde por el área de la almendra de la uña voy a delinear con la verde chicas déjenme les comento estoy bien agradecida y bien contenta con todas las nuevas suscriptoras que están llegando aquí a mi canal estoy bien feliz espero les sigan gustando los vídeos me siguen regalando un like un like perdón y se sigan suscribiendo más chicas para seguir perteneciendo a este gran grupo les recuerdo que abajo en la caja de descripción les voy a dejar mi página de facebook y les voy a dejar la página del grupo que tengo en facebook ahí en ese grupo estoy más esté más al pendiente de todas las chicas que están ahí así es que pues les les recomiendo que si se quieren añadir al grupo de mi facebook que se llama un nails y mike con sabrina entonces aquí abajito se los voy a estar dejando en la caja de descripción por si gustan unirse a mi grupo en facebook y ahí estaré compartiendo fotitos del día a día y pues todas las chicas que me quieran etiquetar trabajos que hagan míos trabajos que hagan algunas uñas que me recomienden hacer este o simplemente practicar en ese grupo pues yo estoy bien dispuesta a estar ahí con ustedes chicas este es el resultado final del vídeo chicas del diseño al final aplique el gel para sellar el diseño y darle brillo extremo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye